Precisamente ahora Que casi te olvidaba Y en mi memoria Recuerdos de ti Recuerdos que con el tiempo Nunca logré despejar Y hoy destrozo en mi alma Sin compasión y piedad Si estuviera en mis manos Buscaría la manera De romper las cadenas Que me atan a ti Si estuviera en mis manos Te hecharía de mi vida Buscaría la salida De este infierno de amor Pero no está en mis manos Deshacer tu recuerdo No te olvido y te quiero Estás metida en mi piel Si estuviera en mis manos Buscaría la manera Estás metida en mi piel Estás metida en mi piel Estás metida en mi piel